La ambulancia a las áreas que están faltando, que son la área 2, la área 3, la área 4, la área 5, 6 y 7. También hemos recibido la ambulancia neonatal, que por primera vez la provincia va a contar con una ambulancia neonatal, que es una terapia intensiva en tránsito, que cuenta con un equipamiento de alta complejidad para poder trasladar a nuestros niños y a nuestros recién nacidos en condiciones óptimas desde los lugares más alejados de nuestra provincia. Así que para nosotros la verdad que es una gran satisfacción contar con esta ambulancia. Y también vamos a recibir una ambulancia de Nación, que es un vacunatorio móvil, por haber logrado como provincia una meta muy importante, como es la alta tasa de vacunación en nuestros niños y en nuestros adultos mayores. Así que con esos equipamientos, que pasan a ser una gran necesidad para nuestra provincia, lo vamos a entregar el día de hoy. ¿Esta ambulancia neonatal, que se acuerda con este servicio, va a estar aquí en la capital, va a estar de disposición de quien lo requiere, digo, en el interior? Sí, la ambulancia va a estar a cargo del servicio de emergencia, del SAME, por cuanto ellos cuentan, ¿no es cierto?, con un sistema de 107, que es la emergencia, y la oficina de comunicación a distancia, en la cual el médico que requiera de urgencia en la ambulancia inmediatamente sale a buscar a ese niño o a ese recién nacido en las condiciones óptimas de traslado. Obviamente que se pregunta a quien está de operador cuál es la situación para mandar la neonatal o la ambulancia que se necesita, ¿no? Claro, los radiooperadores saben, porque ellos tienen conocimiento sobre los códigos y además siempre están acompañados por un médico, quien recibe la necesidad de traslado de un, por ejemplo, de un niño recién nacido o de un niño que está en situación de riesgo. Entonces, a través de esta comunicación de médico a médico es que se establece la urgencia del traslado. Disculpe, recién le dijo al colega que cuál va a ser la entrega, ¿la puede repetir, por favor? Sí, se va a entregar ambulancias para las áreas que estarían faltando, que son las áreas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también vamos a entregar una ambulancia 4x4 para Fiat Palaz, porque ya Tinogasta tiene, a veces las departamentales. La neonatal va a quedar en examen y el vacunatorio móvil que también nos está mandando Nación, que es un gran logro para la provincia por haber superado el porcentaje de la cantidad de pacientes que nosotros hemos vacunado, no solamente niños, sino también adultos mayores. ¿Cómo está el tema de la gripe? Bueno, la gripe en este momento en la provincia está controlada, los casos son los casos normales que se dan para la época del año, el virus que está circulando es el virus común, el H1N1, los pacientes que están afectados por esta patología están siendo tratados y están todos controlados sin ninguna situación de riesgo. ¿Se está trabajando con la prevención? Sí, totalmente, sí, folletería, estamos trabajando con los agentes sanitarios, el vacunatorio va a salir ahora con este vacunatorio móvil, vamos a salir a todos los barrios para seguir vacunando a la gente que basta vacunar, así que las campañas de vacunación son muy fuertes, por eso tenemos este vacunatorio móvil que nos está otorgando Nación. Bueno, en relación principalmente a las trabajadoras del Hospital San Juan Bautista, de la cooperativa Cada Día, que estaban esperando ingresar una formalidad en relación a sus trabajos, estas 45 trabajadoras estaban esperando que se les otorgue un mejor situación laboral, un contrato, además. ellas denunciaban ayer que ahí entraron 5 personas ya con contrato y ellas quedaron esperando. Mire, la cooperadora, es decir, la cooperativa que está trabajando en el hospital es una empresa en la cual simplemente el gobierno lo único que hace es contratar a esta empresa. La gente que entró como contrato de empleo público, hay gente precarizada que estaba trabajando de antes con un contrato de obra, que no tiene nada que ver con el sistema de la cooperativa. Usted me está diciendo esas 5 personas que ingresaron. Claro, exactamente, que eran contratos de obra y algunos que estaban becados, que no tienen nada que ver con la cooperativa. La cooperativa es como contratar a 45 personas como contratamos el servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia también está contratado por el ministerio. No pretendan que después el ministerio absorba a la gente de vigilancia, porque son empresas que nosotros pagamos, por lo tanto a esta gente le tiene que pagar la empresa a la cual nosotros contratamos. Supuestamente había una promesa del ministerio de ir contratando de a poco. No, los becados, simplemente los becados ambientales, los agentes sanitarios y la gente del Plan Nacer. Esa es la gente que está a cargo del ministerio, que tiene que ver con los planes nacionales, y los planes nacionales son los que tenemos que absorber a medida que va transfusiendo el tiempo. Aparte de las ambulancias, ¿algún equipamiento se entrega? Sí, yo les cuento, quizás la semana que viene estemos entregando ya todo el equipamiento para Santa María, también para Belén, un equipamiento de más de 2 millones de pesos. Vamos a entregar probablemente la semana que viene. También el Instituto Nacional del Cáncer, por haber logrado una meta muy grande el año 2012 en el control del cáncer de coliuteril de mama, nos está enviando un mamógrafo digital, que lo vamos a poner en el Hospital San Juan Bautista, y un mamógrafo para el interior. Así que también es otro logro muy, muy importante para la provincia. ¿El tema de la guardia ya quedó finalizado? Yo espero que sí. Espero que sí, porque hemos logrado cumplir con lo que se dijo, con el ordenamiento, pagar las guardias que se debían. Todavía están algunos expedientes acá en Casa de Gobierno para pagar por guardias que se debían anteriormente, y expedientes que entraron a último momento, pero hemos normalizado prácticamente el pago de guardias en toda la provincia. Así que, inclusive los jefes de área han cumplido en algunas áreas, con lo que nosotros habíamos estipulado, que debían entrar antes del 10 de cada mes los expedientes, para que puedan cobrar con la canasta del siguiente mes. Muy bien.